Y continuamos otra vez, para que sigan bailando, con alegría ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste, y no te podré olvidar Con tu caprichito te fuiste, y no te podré olvidar Esa vueltita, esa vueltita, con elegancia, estilo y caridad ¡Verdad, que rico! Cuántos recuerdos dejaste, de nuestro nido de amor Me confumo con su ausencia, me llevo en la soledad Angustiado yo te busco, y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste, y no te puedo olvidar ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Con tu caprichito te marcha, mujer Te recordaré siempre, vida mía Angustiado yo te busco, y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste, y no te puedo olvidar Y aquí estamos el pador, Robert Rack y la sabrosa Música Cholita no te enamores, Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció Cuando te pidan y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti si estás a vos No te ilusiones y asediles, no puedo Así la pasas, pedí mucho mejor No te ilusiones y asediles, no puedo Así la pasas, pedí mucho mejor Desde Andama Records, la fábrica de los éxitos Desde el Ecuador, para el mundo Para ti mi Cholita, con mucho amor El cupido de las mezclas, mejor que contratar una orquesta Cholita no te enamores, Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Si quien quisiste te despreció Cuando te pidan y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti si estás a vos No te ilusiones y asediles, no puedo Así la pasas, pedí mucho mejor No te ilusiones y asediles, no puedo Así la pasas, pedí mucho mejor Oye Cholita no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Oye Cholita no te enamores Ya que en la vida hay sin sabores Y para todos nuestros seres queridos Que tuvieron que partir Dejándonos solamente un recuerdo ¡Imborrable! ¡Imborrable! El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones Y el cariño grande Para toda mi gente linda De nuestro volumen Dos, dos Lo de rock Y la sabrosa Musical El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Y para mi compadre Miguel Uquillas Allá en el cielo Siempre te recordaremos Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Que no puedo más Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Tormento yo siento en el alma Un vacío tan grande Que no puedo más Regresa te pido que vuelvas Que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Sabes que me estoy muriendo ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Es vida mía Yo siento una pena tan grande Un dolor tan intenso Y esta soledad Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando Me está destrozando mi corazón ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava a mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava a mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusias Que ponga brava mi negrita, que ya me vaya a la ciencia Y con el sentimiento inconstitible, los andros de la música nacional Presentamos a Iglesias Tomás a otro nivel Así es como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a poder Que aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio, nunca desgastar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para durar y ser Y así como yo te quiero mujer, dime, dime quien te va a querer Y en la distancia mujer, siempre te recordaré, porque cada día te amo más y más Así como yo te quiero, dime quien te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a poder Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincera, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio y nunca te escapar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para durarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para durarte Este es el cariño grande de los chiquitos de Charly Para todo el Ecuador entero Para el patucho más grande de Cajabamba Walter Wilco, esta es su canción Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Ingrata, ingrata, para la agradecida Sea, doble sea Y aunque es un pobre tonto, enamorado Y aunque es un pobre tonto, ilusionado Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Para la familia Chauca Con mucho cariño En Río Bapa San Martín Pese Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y nos vamos para el norte de mi Ecuador Donde bailan bien bonito Otá no manda Te invitamos a gozar En las fiestas de Pebuche Tío Para de bailar a esos guambras de trenzas Que con cual bailo Baile nomás todo el mundo Eso ¡Taita Imbabura! ¡Taita Imbabura! Desde Nueva York Un abrazo grande A toda mi gente linda que gusta esta música bella Vámonos a conocer la provincia de Imbabura El cupido de las mezclas Mezclando para ti Mejor que contratar una orquesta Y se encendió la fiesta Con un besito de Sonora Records ¡Rico! Para que baile Toda mi gente De las ciudades y provincias de Milín de Ecuador Quiero mandar un saludo especial A mi gente En los Estados Unidos España Canadá ¡Cótenlo! Y un agradecimiento cordial A mi gente De Cuenca Residente De los Estados Unidos Oye Aquí estaremos Para que sigan bailando ¡Cótenlo! Y se viene el ensiño Castigando sus cueros con dolor Y el trencito que se formó Se va a dar la vuelta por todo el Ecuador Del Carche al Macará Y hace que fue en Cueca compadre Y estaría corriendo Sayaucí San Roque San Joaquín Riñorque Laranján Cribaños queridos La tierra de los músicos compadre Para las flaquitas Y gorditas A ver a mover la cinturita Aunque se hace poquito Pero me conformo Arriba la botiquita Arriba la botiquita Alzando el todo Se toma todo Pero que lindo que bailan Nuestra música petroiana Hasta sacar pulgo del piso Vean Y eso es el sabor En el fore Los astros de la música nacional ¡Qué bonito! Y nos vamos al norte Para la gente de Quito Ambaso Río Bamba Seguimos bailando Azuay Loca Queñar Y la gente de la costa Y el oriente ecuatoriano ¡Un abrazo fuerte! Y esto es para que lo bailes Víctor Patiño Y toda su rayada Vamos a la cuentecita Vamos a la cuentecita En la esquina del movimiento En esta parte Quiero presentar La maestra de la cultura El cupido de las mezclas Y desde la capital del Ecuador Aquí estamos presentes Los internacionales Raúl Coaza Los realitarios En nuestro volumen Once Chomara Producciones Presente ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir Así que pasará No sé Un día se fue Me dijo Yo volveré Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Y qué pasará? Doña Miracita Marcillo Y estas ricas brindadas A hacerse con aquí ¡Ay, qué rico! ¡Risa! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si tú no vienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Me dijo Me dijo Yo volveré Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste Me dejó No sé, no sé Cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Por qué tardar Mi amor Y volver No sé ¿Por qué tardar? Ay, qué pasará ¿Por qué tardar Mi amor Y volver No sé ¿Por qué tardar? ¿Qué pasará? Ay, chavón Cuando tú vuelvas Será demasiado tarde Porque este es el volumen Once ¿Por qué tardar Mi amor Y volver No sé ¿Por qué tardar? Ay, qué pasará ¿Por qué tardar Mi amor Y volver No sé ¿Por qué tardar? Hay, qué pasará ¿Por qué tardar? Mi amor Y volver No sé ¿Por qué tardar? Hay, qué pasará ¿Por qué tardar? Mi amor Y volver No sé ¿Por qué tardar? Hay, qué pasará ¿Por qué tardar? Mi amor Y volver No sé Y continuamos otra vez Para que sigan bailando Con alegría ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar ¿Dónde estará mi guambrita? Que no la puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar Con tu caprichito te fuiste Y no te podré olvidar Esa vueltita, esa vueltita Con elegancia, estilo y calidad ¡Mierda el ritmo! Cuántos recuerdos dejaste En nuestro niño de amor Me consumó con tu ausencia Te llevo en la soledad A un miedo yo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Por un caprichito te marcha tu mente Te recordaré siempre, vida mía Anunciado yo te busco Y no te puedo encontrar Con tu caprichito te fuiste Y no te puedo olvidar Y aquí estamos Ecuador Por un caprichito te desprende ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Sin quien quisiste te desprecio Cuando te pidan y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti Si estás amor No te ilusiones y asediles No puedo Así la pasas Pedir mucho mejor No te ilusiones y asediles No puedo Así la pasas Pedir mucho mejor Desde Andama Records La fábrica de los éxitos Desde el Ecuador Para el mundo Para ti mi cholita Con mucho amor El cupido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta Cholita no te enamores Cholita más como yo ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Sin quien quisiste te desprecio ¿Por qué sufrir tanto sin sabores? Sin quien quisiste te desprecio Cuando te pidan y si no le hagas caso Aunque con ansias en ti Si estás amor No te ilusiones y asediles No puedo Así la pasas Pedir mucho mejor No te ilusiones y asediles No puedo Así la pasas Pedir mucho mejor Oye Cholita No te enamores Ya que en la vida Hay sin sabores Oye Cholita No te enamores Ya que en la vida Hay sin sabores Y para todos Nuestros seres queridos Que tuvieron que partir Dejándonos Solamente Un recuerdo Imborrable Imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable En la vida imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas En vida hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Si errores he cometido Espero que me perdones Y el cariño grande Para toda mi gente linda De nuestro volumen 2, 2 Lo de Rack Y la sabrosa Musical El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Y para mi compadre Miguel Uquillas Allá en el cielo Siempre te recordaremos Cuando me muera Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Cuando me muera Polvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Yo siento una pena Tan grande Un dolor Tan intenso Que no puedo más Yo siento una pena Tan grande Un dolor Tan intenso Que no puedo más Esta angustia Me está matando Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Tormento Yo siento en el alma Un vacío Tan grande Que no puedo más Regresa Te pido Que vuelvas Que ya no resisto Yo esta soledad Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón ¿Sabes que me estoy muriendo? ¿Por qué no vienes? Vida mía Música Yo siento una pena Tan grande Un dolor Tan intenso Que no puedo más Yo siento Yo siento una pena Yo siento una pena Tan grande Un dolor Tan intenso Que no puedo más Esta angustia Me está matando Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Tormento Tormento Yo siento en el alma Un vacío Tan grande Que no puedo más Regresa Te pido Que vuelvas Que ya no resisto Yo esta soledad Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Esta angustia Esta angustia Me está matando Me está destrozando Mi corazón Llego a esta voz Para toda esa gente morena Música A que lo bailes Música Mi negrita no se pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Mi negrita no se pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba Tu sabes que el baile me arrebatas Tu sabes que el baile me arrebatas Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me baile a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me baile a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me baile a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas bravas mi negrita, porque yo me vaya a la cumbia Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas bravas mi negrita, porque yo me vaya a la cumbia Y con el sentimiento inconsistible, los andros de la música nacional Presentamos un besito más a otro nivel Así es como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a joder Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tus cautivos, pero nunca descartar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Y así como yo te quiero, mujer, dime, dime quién te va a querer Y en la distancia, mujer, siempre te recordaré Porque cada día te amo más y más Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a joder Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tus cautiverios, nunca descartar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para no hablaré Para el patucho más grande de Cajabamba, Walter Pilko, esta es su canción Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y yo que fui un pobre tonto, enamorado Y yo que fui un pobre tonto, ilusionado Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Para la familia Chauca, con mucho cariño En Río Bapa, San Martín presente Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y nos vamos para el norte de mi Ecuador Donde bailan bien bonito Con esos lindos me juraste Y nos vamos para el norte de mi apply Y les invitamos a gozar En las fiestas de Pebuche Tío Para de bailar a esos guambras de trenzas ¿Qué con cual bailo? ¡Báile nomás todo el mundo! ¡Eso! ¡Báile nomás todo el mundo! ¡Báile nomás todo el mundo! ¡Eso! ¡Sáquese el ponchito y vamos a gozar! ¡Báile nomás todo el mundo! 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 El Cúpido de las Mezclas 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 ¿Qué pasará? El Cúpido de las Mezclas 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 Será grabado mi nombre, en la puerta de mi tumba, en la vida imborrable Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas, en vida hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas, en vida hay que gozarlas, muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto, quiéreme como soy, si errores he cometido, espero que me perdones Y el cariño grande para toda mi gentelita, de nuestro volumen, 2, 2, Robert Rock y la sabrosa, Música El día en que yo me muera, será grabado mi nombre, en la puerta de mi tumba, en la vida imborrable El día en que yo me muera, será grabado mi nombre, en la puerta de mi tumba, en la vida imborrable Cuando me muera, polvo seré, todo lo que tengo se quedará, solo recuerdos me llevaré, familia y amigos me llorarán Cuando me muera, polvo seré, todo lo que tengo se quedará, solo recuerdos me llevaré, familia y amigos me llorarán Yo siento una pena tan grande, un dolor tan intenso que no puedo más Esta angustia me está matando, esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Tormento, yo siento en el alma un vacío tan grande que no puedo más Regresa, te pido que vuelvas, que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Sabes que me estoy muriendo, porque no vienes vida mía Yo siento una pena tan grande, un dolor tan intenso que no puedo más Yo siento una pena tan grande, un dolor tan intenso que no puedo más Esta angustia me está matando, esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Tormento, yo siento en el alma un vacío tan grande que no puedo más Regresa, te pido que vuelvas, que ya no resisto yo esta soledad Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Esta angustia me está matando, me está destrozando mi corazón Llego a esta voz para toda esa gente morena ¡A que lo bailes! Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava, mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Mi negrita no te pongas brava, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que el baile me arrebata, tú sabes que el baile me entusiasma Que ponga brava mi negrita, que yo me vaya a la cintia Y con el sentimiento inconstitible, los antros de la música nacional Presentamos a Ezequiel Tomás, a otro nivel Así como yo te quiero, dime quién te va a querer Que no sea tu compañero, eso no se va a joder Que aunque no tenga dinero, mi amor es sincero, ya para qué más Quiero ser tu prisionero y de tus cautiverios nunca desgastar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para adorarte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererte Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para no hablar y ver Y así como yo te quiero mujer, dime, dime quien te va a querer Y en la distancia mujer, siempre te recordaré, porque cada día te amo más y más Así como yo te quiero, dime quien te va a querer Que no sea tu compañero, eso no será tu poder Y aunque no tenga dinero, mi amor es sincera ya para quemar Quiero ser tu prisionero y de tu cautiverio y nunca de escapar Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererme Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para no hablar y ver Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para quererme Nadie como yo, nadie como yo, nadie como yo para no hablar y ver Este es el cariño grande de los chiquitos de Charly Para todos en Ecuador entero Para el patucho más grande de Cajabamba Walter Wilco, esta es su canción Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y yo que es un pobre tonto, enamorado Y yo que es un pobre tonto, ilusionado Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Nunca pude imaginarme de tus traiciones Porque siempre me decías que me querías Para la familia Chauca, con mucho cariño En Río Bata, San Martín Pese Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Con esos tus lindos labios, tú me juraste Con esos tus lindos ojos, me traicionaste Y nos vamos para el norte de mi Ecuador Donde bailan bien bonito Otra vez, vamos, vamos Otra vez, vamos Y les invitamos a gozar En las fiestas de Pebuche Tío Para de bailar a esos guambras de trenzas Que con cual bailo Baile nomás todo el mundo Eso ¡Taita y pagura! ¡Eso! ¡Sáquese ponchito y vamos a gozar! ¡Es de Nueva York! Un abrazo grande A toda mi gente linda Que gusta esta música bella Vámonos a conocer la provincia de la invadura Con sus hermosos labios El cupido de las mezclas Mezclando para ti Mejor que contratar una orquesta Y se encendió la fiesta Con un abecito De Sonora Record ¡Rico! Para que baile Toda mi gente De las ciudades y provincias De Milibre, Ecuador Y a van a dar un saludo especial A mi gente En los Estados Unidos España Canadá ¡Cos y no! Yo me agradecimiento cordial A mi gente de Cuenca Residente de los Estados Unidos Oye Aquí estaremos Para que sigan bailando Para mi gente lo baila Con el grupo más querido del Ecuador Perú Con sabor Desde Cuenca Para todo el Ecuador Y el mundo entero Y se viene el ensiño Castigando sus cueros con favor Y el trencito que se formó Se va a dar la puerta por todo el Ecuador Del cárcel Y así que no es Cuenca Compadre Y estar recorriendo Sayaucí San Roque San Joaquín Ritorte Naranján Y mi baño es querido La tierra de los músicos Compadre Para las flaquitas Y gorditas A ver a mover la cinturita Aunque sea ese poquito Pero me conformo Arriba la botiquita Arriba la botiquita Al tanto el todo Se toma todo Pero que lindo que bailan Nuestra música Vectoriana Hasta sacar pulgo Del pijo Vean Y eso es el sabor En el fore Los asco De la música Que bonito Y nos vamos al norte Para la gente de Quito Ambaso Río Bamba Seguimos bailando Azuay Loja Queñar Y la gente de la costa Y el oriente ecuatoriano Un abrazo fuerte Y eso es para que lo bailes Víctor Patiño Y toda su rayada La 2-0-96 La 2-0-96 En la esquina del movimiento En esta parte Quiero presentar La maestra El cupido de las mezclas Y desde la capital del Ecuador Aquí estamos presentes Los internacionales Raúl Coraza Los realitarios En nuestro volumen 11 Chomara Producciones Presente ¿Qué pasará? Si tú no tienes mi amor Yo sufriré Sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Un día se fue Un día se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Que eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé No sé ¿Y qué pasará? Doña Mirancita Marcillo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No sé ¿Qué pasará? Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé Para mi nena preciosa Para mi nena preciosa Y Tati Brigitte Con mucho amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así ¿Qué pasará? No sé ¿Por qué tardar mi amor y volver? No sé por qué tardar ¿Ay qué pasará? ¿Por qué tardar mi amor y volver? No sé por qué tardar ¿Y qué pasará? ¡Ay, chabón! Cuando tú vuelvas Será demasiado tarde Porque este es el volumen 11 ¿Por qué tardar mi amor y volver? No sé por qué tardar ¿Y qué pasará? ¿Por qué tardar mi amor y volver? No sé por qué tardar ¡Ay, qué pasará! ¿Por qué tardar mi amor y volver? No sé por qué tardar ¡Ay, qué pasará! ¿Por qué tardar mi amor y volver? No sé por qué tardar ¡Ay, qué pasará! ¿Por qué tardar mi amor y volver? No sé por qué tardar AudioJungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Audio Jungle 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 Audio Laying AudioBird, DC Audio Jungle Audio 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 Jungle 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Audio Jungle 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 Audio 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 ¡Gracias! 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 Aurea Jango 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.